Miren, si ustedes han llevado el registro de cómo va la estadística, comparativamente tenemos una reducción bastante considerable con respecto al año pasado. En conferencia de prensa, la Policía Nacional Civil en el departamento de Morazán dio a conocer el resultado de las condenas logradas durante el 2021. La mayoría de ellos tienen que ver con hechos de violencia. Cinco se reportaron en el mes de enero y once durante febrero. Un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República. El primer caso, el día 7 de enero, en una vista pública que se realizó de manera virtual en el Centro Judicial de San Francisco Botera. Tenemos el caso de siete años de condena al joven José Vladimir Hernández de Navides. Ahora condenado, pero ahora de libertad a las víctimas, Araceli Cecibel Rosa Guevara, de 21 años, y su compañero de vida, Rudy Josep Martínez Márquez, de 25 años. Luego le dieron muerte y los enterran en una fosa clandestina, por lo que se realizaron las investigaciones y se dedican las responsabilidades. Dentro de estas condenas figuran pandilleros, vinculados con el delito de homicidio agravado. También se logró esclarecer un feminicidio que ocurrió en el municipio de Corinto. José Javier Cruz Reyes, de 31 años, por feminicidio agravado, en perjuicio de la señora Tulma Marisela Benítez Granado, de 31 años. ¿Qué es lo que sucedió en este hecho? El día 2 de julio de 2019, aproximadamente a las 22 horas, en el caserío El Escorpión, El imputado, luego de una discusión por celos, agarró un arma blanca, en este caso un machete, y le propiló varios cortes con el arma blanca a la víctima. Y mientras que por el delito de extorsión, también se logró la condena de un sujeto, quien tendrá que pagar 10 años de prisión. Este fue identificado como Wilber Mateo Ortés, originario del municipio de Corinto. Tenemos al sujeto Wilber Antonio Mateo Ortés, alias Mateo, temible Ángelo Azul, es de 20 años. Recibió una condena de 10 años y está recluido en el penal de Quesaltepec, de la libertad. Y este fue condenado a 10 años por el delito de extorsión. Las estadísticas comparativas al año anterior, la policía y la fiscalía registraron 26 condenas durante el mes de enero, y mientras que 8 se reportaron durante febrero. Con imágenes de Cristian Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.